¿Qué tal amigos? Les habla Luis de su canal Loctoys. Espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Un abrazo virtual donde quiera que nos miren. Gracias por visitarnos. El día de hoy tenemos una reseña y una plática bastante interesante que quiero compartirles mi experiencia comprando figuras en China, justamente de figuras escala 1 sexto. Y digamos que en las principales páginas de internet que podemos llegar a tener alcance. Y en esta ocasión quiero irles compartiendo un poquito cómo fue lo que fuimos comprando. Esta piecita que tienen aquí, así es amigos, es más o menos que el Capitán América versión Hot Toys. Escala 1 sexto, aproximadamente 30 centímetros de alto detalle que justo nos ofrece esta marca y por lo tanto son algo caras. Esta pieza nos costó alrededor de 230 dólares, que son como 4 mil 700 pesos mexicanos. Y la verdad es que es un precio bastante económico para el calibre de estas piezas. Por lo regular son bastante caras, aproximadamente 6 mil pesos. Estamos hablando como de 280, 290 dólares aproximadamente. Y comprarlas en AliExpress, pues la verdad es que es bastante económico conseguirla de este medio. Y nada está ganado porque al final es todo un riesgo. Y quiero compartirles que esta pieza me la mandaron literalmente con una cobertura muy ligera. Entonces yo tenía la angustia de que llegara bien esta pieza, pero afortunadamente me llegó bien. He visto que muchas veces no se gana en este tipo de compras. Se pierde por la machucada de la caja que le dan. Pero en esta ocasión nos llegó bien y estoy muy contento con esta pieza. No sé si voy a arriesgar más adelante. En ese aspecto, si tú no quieres arriesgar, busca algún distribuidor en tu país de origen. A lo mejor, y pues sí es más caro, pero pues pierdes, o más bien te ahorras este riesgo que justo yo estuve con la angustia. Porque además me pasó que la compramos desde el año pasado. Tardó un poquito en llegar porque se atravesaron las fiestas, digamos, de Año Nuevo Chino. Y pues por ahí como que sí la mandaban, no la mandaban. En total llegó bastante tarde y yo con la angustia, pero al final se logró. Aquí estoy mostrando en pantalla justamente cómo se ve el empaquetado, cómo me llegó. Que simplemente era una bolsa, dentro de la bolsa alrededor era cubierta de burbujas. Y se acabó, no caja de cartón, nada. Y así que pues bueno, conseguimos conseguirla bastante, bastante accesible. Así que ahorita les vamos a mostrar el detalle y vamos a ver que esté completa y que no tenga ningún defecto. Por otro lado, quiero compartirles, miren nada más la piecita que buscamos en Ebay y conseguimos. Esta pieza es ni más ni menos de Hot Toys, así es, pero la versión obviamente pedacería. Esta pieza el día de hoy está bastante cara, ronda los 500 dólares, los 10 mil pesos mexicanos. Ni de loco puedo ahorita invertir en algo así. Sin embargo, buscando en Ebay, pues nos dimos cuenta que sí podía conseguir justo nada más la parte de la cabeza. Perdónenme, del parte del cuerpo, porque la cabeza justamente la puedo combinar con aquella pieza que acabamos de mostrar en el canal del pack de Zack Snyder, también de Hot Toys. Y pues al final podemos estar jugando con los rostros y Sansa acabó. Entonces, en esta ocasión, este me costó 200 dólares, aproximadamente 4 mil pesos mexicanos, que sí está bastante cara, pero para la pieza que es y la combinación con los rostros, estoy más que contento. Y ahorita les voy a mostrar qué tal se mira, así que pues me parece que ganamos con este tipo de piezas y más. Yo les comparto justo esta experiencia. Aquí estoy mostrando fotos de cómo me llegó el empaquetado, porque esta sí, ni siquiera, digamos, caja de la propia figura venía. Venía un poquito doblada ahí, envuelta en plástico, bastante bien envuelta, pero agradezco al vendedor, porque al final se logró esta compra. Y bueno, pues tenemos pues otro superman aquí en el canal, porque no, al final, pues nunca está mal otro superhéroe aquí en su canal. Así que ahora sí les voy a ir compartiendo un poquito el detalle de cada una de las piezas, así que no te me despegues. Así que antes de iniciar este video, como siempre, invitarlos a nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y en la pestaña de comunidad de este canal, donde subimos cosas allá, que no ves. Si ya te suscribiste al canal, te mando un fuerte agradecimiento, cada vez somos más en esta comunidad de Hot Toys. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete, no te arrepentirás. Así que con esta brevisísima introducción, ahora sí, vamos a arrancar. Esto ya lo hemos hecho antes aquí en el canal, si no has visto este video del Capitán América, te recomiendo verlo. Donde hicimos la reseña de esta pieza, pero como les platicaba, las piezas de Hot Toys, tanto detalle que a veces te dan dos rostros, eso se agradece. Y pues te da la opción de ir buscando algunas opciones, o en este caso yo compré otro cuerpo completo y nos ayuda a jugar justo con todos los atuendos que tenemos. Y miren, tenemos dos piecitas aquí en la colección bastante completas. Esta es de Endgame y si quieres ver la reseña, te invito a revisarla en el canal. Ahora bien, hablando justo de lo que les mencionaba, también es, hace poco conseguimos a este Superman que está brutal, me encantó la versión de Zack Snyder. Y como saben aquí en este canal, somos muy fanáticos de Superman. Y tenemos esta piecita que tiene la particularidad también que trae justo este otro rostro. Entonces, al tener dos rostros, justo como les mencionaba, pues me dio la tarea de buscar, digamos, pedacería de Superman. Encontramos esta opción cara, pero bueno, al final se dio que es justo el cuerpo de Superman de la Liga de la Justicia de la primer versión. Y viene increíble, está padrísimo. El vendedor me lo dio como nuevo, sacado del empaque y la verdad es que sí está bastante, bastante completo. Miren nada más el brillo de la pieza, está brutal. Y la verdad es que el color me gustó bastante. Como les digo, en su momento pues no logré invertir en esta pieza, que obviamente era más barata cuando salió en preventa. No tuvimos oportunidad de conseguirla, pero en esta ocasión ya podemos jugar con ese intercambio de cabezas. Realmente no necesitamos gastar más. Simplemente retiramos la cabeza en esta ocasión. Quiero posarlos de esta forma. Y es totalmente compatible para jugar justo con estas opciones. Aquí tenemos al Superman, digamos, pacífico. Aquí lo tenemos. Bastante bien, ahí está. Bastante agradable. Y por otro lado pues tenemos esta versión de Superman. Bastante contento justo con el resultado que podemos jugar con ese complemento de pizza sin... Pues igual, no gastando más o aquellos que no podemos gastar más, tenemos esta opción combinable justo de la cabeza de Henry Cavill. Déjenme traer también al Superman de Trascenden para hacer la comparativa un poquito de los colores. Yo estoy contento también con la versión de Trascenden porque es un cuerpo que para mi gusto está un poquito más musculoso y más alto. Y podemos tener justo estas dos opciones, aunque justo esta versión es más opaca. No quisimos hacerle ninguna customización porque así me gusta. Y al final pues ya tenemos estas dos opciones que pues sí son un poquito más alta la versión de Trascenden. Y esta versión colorida pues está bastante agradable. Entonces ya tenemos estas dos opciones aquí en el canal. Estoy muy contento de poder combinarlas. Déjenme hacer el cambio de rostros. Recordar que esta no es la cabeza original de Trascenden. Esta es la cabeza que compramos en AliExpress. Y vamos a hacerle la combinación a ver si se ve más o menos bien. El pin está muy grande. Nada más vamos a ver si se ve sobreponérselo. Se ve más moreno. Sí está más moreno. No quiero forzarlo ahorita. Porque como les digo el pin sí está un poquito más grande. Pero esta cabeza más o menos está un poquito más morena. Miren el tono. Pero podemos jugar justo así con estas piecitas aquí en el canal. Contento con esta pieza. Y vamos a pasar ahora al Capitán América. Bien hablemos de la caja de arte. Como pueden apreciar está hermosa esa pieza. Esta es de la película de Endgame. Pero de la versión digamos que cuando viajan al pasado versión 2012. La primera vez que se juntan los Avengers. Digamos que es la versión más actualizada de Hot Toys. Es de esta marca del fueguito. Y miren nada más que hermosa pieza ahí en la caja de arte. Rápidamente también les muestro lo que trae abajito de esa primera cobertura de cartón de la caja de arte. Traemos ya el blister que también es muy bonito. Y como les menciono contento de que no haya llegado doblado. Esto es importante para un coleccionista. Así es que conseguimos la caja. Ahora vamos a pasar a ver la figura. Bien la figura trae dos blisters. La primera de ellas y ahorita le hacemos close up a las piezas. Trae la base que me llamó la atención que no trae plástico. Eso me da a entender que no necesariamente va a ser nueva al 100%. Pero trae la base. Se ve bien. Se ve completa. Tenemos también justo la parte de este estuchito. Que ahorita también le vamos a hacer close up. Donde vimos en la película donde guarda el cetro. Y haciéndola de lado viendo lo que es la pieza principal. Que ahorita le hacemos close up. Viene bastante agradable. Ahí miren nada más. Qué bonita pieza en general. Algo lo noté aquí. Miren aquí tenemos un detallito. Es como una especie de golpe. Pero les digo que no siempre. No todo se tiene ganado. Pues es mínimo. Pero no se quita. Pensé que era una mancha. No molesta tanto. Pero pues uno espera. Que para estos precios. Incluso aunque sea lo más económico posible. Pues vengan bien. Pues viene un poquito ahí dañada esta pieza. Pero en general viene bien. Ahorita le hacemos el close up. Vamos a sacar la pieza para hacerle el close up. Bien hablemos primero de los accesorios. Tenemos aquí un repuesto de pines. El tema de las manos que son muy bonitas. Miren están muy bien detalladas. Como lo esperábamos de la marca del fueguito. Podemos apreciar mucho detalle. Y se agradece que tengamos un par bastante para poder posar ahí con las piecitas. Para agarrar justamente el escudo. Y el rostro con digamos la máscara está muy padre. Muy 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 semejante al actor. Miren nada más. Chris Evans. Se ve increíble. Y viene bastante bien. Pelusitas. Pero en esta pieza no tengo ningún inconveniente. Traemos el cetro. Cuál también es muy bonito. Miren nada más el detalle de la pieza. Y que traemos justo el maletín. Para poderlo colocar. Por eso viene un poquito corto. El justo el cetro. Miren nada más. Ahí podemos hacer el switch. Esto es plástico. No es daicas. Está muy bonita. Miren nada más la pieza. Estoy muy contento con esto. Y bueno al final sí. Efectivamente sí es un detalle. O tallón. Que tenemos ahí de la pieza. Lastimosamente. Pero bueno ni modo. Si molesta un poco. Pero en general está muy bien. Cuidado lo demás. Ni hablar. Ahora hablemos justo de la pieza. Ya como tal de. El personaje. Miren. Qué bonito se ve. Este es totalmente igual. A la pieza de Endgame. Que tenemos también. Del traje definitivo. Del Capitán América. Todo el traje está muy bonito. Lo restringe un poquito. El tema de la tela. Aunque sí podemos. Hacer algunos movimientos. Cintura a cintura. Pues prácticamente no. No se deja. Está bastante acolchonado. La parte de rodillas. Y la parte justo de los tobillos. Se siente bien. Se siente bien. Pero como les digo. Está bastante limitado. En cuestión de apertura. Por el tema de la tela. Pero esto nos ayuda a tener una pieza. Brutalmente detallada. Miren nada más. Está hermoso. Está muy muy bonito. Vamos a pasar ahorita. A pararlos. Y cambiarle un poquito. Los aditamentos. A ver qué tal. Se mira. Tato curioso. Me encontraba cambiándole. Digo acomodándole el cinturón. Y pues sí. Le pusieron relleno al trasero de América. Se pasaron de lanzas. Pero bueno. Así es. Un poquito tratando de hacer la realidad. Pero aquí tenemos justo esta piecita. Compartiendo este breve detalle. Y la verdad es que no tanto. Miren. No realza tanto las pompas. Pero más o menos. Miren. Hay un poquito de relleno. Está muy chistoso esto. Pero comparando un poquito. Pues sí. Efectivamente. El trasero de América. Miren. Ya nada más aquí posado. Qué tal se ve este Capitán América. Podemos apreciar que es de muchísimo detalle esta piececita. Podemos ver justo aquí como lo vimos en aquella película. Solo ese detallito y del escudo que no dejo de verlo. Que resalta muchísimo. Pero miren. Qué padre se ve aquí con esta alternativa que tenemos de esta piececita. Se ve genial. Y que miren. Qué bien luce con esta trinidad de Marvel. Aquí con Black Widow. Capitán América y este Iron Man se ven fenomenales. Ya posados aquí en la colección. Esperemos nos dure mucho porque miren. Se ven fabulosos. Miren nada más. Pose de superhéroe. Aquí tenemos justo a Henry Cavill como Superman. Así es. El Superman de nuestra generación. Qué lástima. Pero miren. Yo buscaba esta pieza. Justo porque el brillo es increíble. Y qué bueno que se nos dio aquí en el canal. Estoy muy contento con el resultado. Miren nada más. Está hermoso este personaje. También Henry Cavill. Estás hermoso. Yo lo sé. Pero en general está muy padre. Qué bueno que conseguimos esta piececita. Vamos a posarlo ya nada más para finalizar el video. Creo que este video fue de azul y rojo. Miren nada más. Aquí comparados. Se ven espectaculares. Están al vuelo estos dos personajes. Están increíbles. Qué bueno que se nos dio aquí en su canal de Locktoys. Y aquí compartiéndoles un poquito. Cómo se mira con algunas versiones alternas que tenemos aquí en el canal. Se ven espectaculares. Yo aquí les dejo estas opciones. Por si es de su utilidad en la búsqueda de su colección. El día de hoy ganamos un poquito. Quiero pensar por qué logramos conseguir estas grandiosas piezas. Y complementarlas hoy aquí en el canal. Así que les dejo este video. Espero les sea de utilidad. Y nos estamos viendo y escuchando. Como siempre mandarles un fuerte abrazo virtual. Donde quiera que nos mires. Si ya te suscribiste al canal. Te mando un fuerte agradecimiento. Cada vez somos más en esta breve comunidad. Si no lo has hecho. Suscríbete. No te arrepentirás. Así que. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok. Y en la pestaña de comunidad de este canal. Cuídense. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.